El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios, siempre guiados por el Santo Espíritu, manténgase alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Carta a los Filipenses, capítulo 6, versículo 18. Como todos los sábados, con esta programación especial de oración. Todos nos unimos a través de este canal, a través de estos micrófonos, a través del 076-343-1662. Tú puedes participar. Uniste a esta jornada de oración. Vamos a orar por Venezuela. Vamos a orar por el mundo. Vamos a orar por todos los que levantados de salud, por los privados de libertad. Por todos aquellos que se están preparando, que salieron para salir del país. Vamos a orar de manera especial por Venezuela y por todos sus habitantes. Así que, los invito a llamar al 0276-343-1662, para que se una en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Decimos entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer ahora el acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendía un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que, por su infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y hoy contemplamos los misterios de gozo. El primer misterio de gozo. El anuncio a la Santísima Virgen María. La encarnación del verbo tomado del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículos 26 al 38. Envió Dios al ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó. El ángel agregó, no temas. Darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le respondió. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Colocamos en este momento las intenciones de toda la audiencia de Radio Natividad. Todos aquellos que, por alguna razón, no se han podido comunicar con la emisora. Colocamos también la salud de todos los habitantes de Venezuela y del mundo. En este momento en que estamos transitando por esta situación tan difícil. Nos hermanamos a suplicar al Padre de la Misericordia por la salud de todos los habitantes de la tierra. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Gladys Escalante, el sector Santa Teresa. Señora Gladys, bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen. Dios me la bendiga. Estamos ya en el primer misterio de gozo, el anuncio a la Santísima Virgen María. ¿Cuáles son las intenciones para este primer misterio, señora Gladys? Bueno, por todo el mundo entero, por Venezuela. Porque Dios y el Espíritu Santo nos tienen que alejar de esta pandemia que azota a muchas naciones del mundo. Por todos ellos, por nuestras necesidades, por nuestra salud. Por la salud y las intenciones del Papa Francisco. Por la salud y las intenciones de nuestro bispo Monseñor Mario Moronta. Por la salud y las intenciones de nuestro párroco, el Padre Luis Merchan. Por la salud y las intenciones del Capellán del Seguro Social. Está un poquito que adelantado de salud. Tiene por ahí un catarro. Pero Dios y la Santísima Virgen lo van a sanar. Por nuestro querido hermano, el Padre José Lucio León Duque. Por su salud, por sus intenciones, por el esmero de toda esa muchachera que tiene en el Seminario Diosesano Santo Tomás y Aquino. Por todos ustedes los que laboran en esta prestigiosa emisora. Por los que escuchamos la emisora constantemente. Por mis emisores. Por Antonio, Leonardo, sus hijas. Por Lesbia, por Sonia de Muñoz, por Mirna de Meneses, por el crecimiento de la Legión de María. Y por todas nuestras necesidades espirituales y corporales. Por los privados de comunicación. Por todos aquellos muchachos que buscando un horizonte diferente se han marchado del país. Que el Señor y la Santísima Virgen los acompañen y les den su salud espiritual y corporal. Amén. Pedimos también por la salud de todos los sacerdotes y sobre todo por el personal de aquellos profesionales que están dedicados al cuidado de la salud. Ploramos también por la salud de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares de enfermería. Todo el personal que ha tenido que hacer, dar la cara, hacer frente a esta situación terrible que está pasando por toda la humanidad. Pedimos por todos ellos para que el Señor les dé fortaleza, les dé perseverancia en este hermoso llamado que han recibido de servir prestando asistencia médica y sanitaria a tantas y tantas personas. Decimos entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado original concedida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas. Especialmente... Especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Amén. Dios me la bendiga, señora Gladys. Una bendición para usted, para toda su familia, para toda la audiencia de Radio Natividad. Para todos mis vecinos. Para todos los vecinos allá de Santa Teresa y los Teques. Dios me la bendiga. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Dios que está llamando a sus amigos a orar. En este tiempo de fe, en este tiempo de esperanza, en este tiempo de oración, de ayuno. Vamos a hermanarnos a través de los micrófonos de Radio Natividad. 0276-343-1662 para que participe a través de los micrófonos de Radio Natividad. Segundo misterio de gozo. La visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Esto está tomado del Evangelio de San Lucas. El capítulo 1, versículos 39 al 55. Buenos días, ¿con quién hablo? Se cayó la llamada. Bueno, segundo misterio de gozo. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 55. La visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Con la señora Hulda. ¿Señora? Hulda. Hulda. Ajá. ¿De dónde nos llama, señora Hulda? De Santa Ana. Santa Ana de Letáchira. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por participar en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. La población de Santa Ana siempre en sintonía de Radio Natividad y siempre participando en esta jornada del rezo del Santo Rosario. Señora Hulda, estamos ya en el segundo misterio de gozo, la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. ¿Por qué vamos a pedir? ¿Cuáles son las intenciones para este segundo misterio? Bueno, las intenciones son por la salud, por la salud de Venezuela y del mundo. Y también por la pandemia que está en el mundo, para que Dios pase erradicando esa terrible enfermedad. Por los privados de libertad, por todos los sacerdotes y especialmente por el Padre Domingo, el Padre Héctor y por las personas que están trabajando para el próximo 4 de abril, la misa espiritual. Oramos por todos ellos, lo colocamos en presencia del Señor. En estos tiempos difíciles, el Señor nos dé sabiduría, entendimiento y nos dé también perseverancia para mantenernos en el llamado que nos ha hecho. Colocamos en la presencia del Señor. Segundo misterio de gozo, la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Tomado el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 55. María se fue de prisa a la montaña. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 55. Padre nuestro, señora Hulda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, es Madre de gracia y es Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Dios me la bendiga, Señora Hulda. Gracias por participar en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Una bendición para usted, para toda la audiencia grande de Santana. Dios me la bendiga. Amén. Igualmente para usted, para su familia y toda la familia de la emisora Radio Natividad. Gracias por participar. Bien, queridos amigos, estamos en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario. Dios que está invitando a sus amigos a orar. Así que abrimos los micrófonos a través del 076-343-1662. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el Portal de Belén. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Nelly Moreno, acá de La Machirí. Señora Nelly, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Estamos ya en el tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el Portal de Belén. ¿Por qué vamos a pedir, señora Nelly? ¿Cuáles son las intenciones? Bueno, especialmente por todo el mundo, por esta necesidad que tenemos actualmente, por la pandemia que nos está atacando, ¿verdad? Pidiendo por todos los países, por todas esas personas que ya la tienen, para que le controlen ese virus y no se propague por todas las demás personas. Que tomen conciencia, de verdad, que tomen conciencia y que las autoridades, de verdad, tengan cómo atacar y cómo dominar este virus. También quiero pedir por todos los enfermos, especialmente por mis padres, que son ancianos, que les dé mucha fortaleza, que Dios los llene de mucha salud. Igualmente a nosotros, sus hijos, que somos los encargados o los que estamos allí al pie con ellos, dando respuesta por todo lo que ellos hicieron por nosotros. Igualmente les pedimos fortaleza, mucha salud. Quiero también pedir por los emigrantes, por todas esas personas que han salido, sobre todo los jóvenes, a buscar mejor futuro para sus familias. Y por todas aquellas personas que también tienen todavía pensamientos de salir, porque todo mejore, porque todo se estabilice. También quiero pedir por los ancianos, igualmente por los niños de calle, ancianos de calle, por todas esas personas que tienen actualmente cualquier tipo de necesidad. Y para que este país, de verdad, Dios toque el corazón de todas esas autoridades que tienen en sus manos, la prosperidad y el avance de esta hermosa tierra. Colocamos entonces también las intenciones de toda la audiencia de Radio Natividad. Nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, tercer misterio de gozo. Tomado el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7 al 12. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie, vigilando a su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7 al 12. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Señora Nelly, una bendición para usted, para toda su familia, para toda la audiencia del sector Lamachiri. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por estar en sintonía y participar en esta jornada de oración. Dios la bendiga. Amén. Gracias. Bien, queridos amigos, estamos ya en el cuarto misterio de gozo. La presentación del niño Jesús en el templo. Abrimos nuestros micrófonos a través del 0276-343-1662. La audiencia que se hermana en esta jornada de oración. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con María Quintana. Señora María, ¿de dónde nos llama? Santa Teresa. Sector Santa Teresa, vecina. Santa Teresa. Señora María Quintero, estamos ya en el cuarto misterio de gozo. La presentación del niño Jesús en el templo. ¿Cuáles son las intenciones, señora María? ¿Por qué vamos a implorar? ¿Por qué vamos a pedir? Bueno, porque nosotros como verdaderos cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesús, debemos atesorar la palabra. Aunque tengamos estas pruebas, estas tribulaciones, debemos afirmar, como dice San Pablo, ¿no? No dudar, no estar afanados, sino precisamente al confirmar que Dios es nuestro gran protector, pues debemos mantenernos unidos, siempre ayudándonos. Siempre en oración. Compartiéndonos, ¿no? Y yo creo que la palabra ahorita, para mí, estoy aferrada a la palabra del Salmo 61, versículos 7 y 8. Que dicen, porque siendo Él como es, mi Dios y mi Salvador, y estando Él en mi ayuda, no vacilará. En Dios está mi salvación y mi gloria. Dios es el que me socorre, y en Dios está puesta mi esperanza. En Dios está puesta nuestra esperanza. Así es que tenemos que mantenernos firmes, creyendo con la convicción de que Él oye el clamor de sus hijos. Y esto es algo para unirnos universalmente. Nos hermanamos, nos unimos, eso es algo que podemos hacer tranquilamente allí, desde donde estemos. No nos cuesta absolutamente nada elevar una plegaria, elevar una oración. Si oramos por nosotros, si oramos por nuestra familia, si oramos por nuestra comunidad, y cada uno de nosotros elevamos nuestras plegarias, va a ser un clamor, va a ser un grito, que subirá como aroma fresco, como fresca fragancia, como aroma agradable a la presencia del Señor, y el Señor escucha el clamor de sus hijos y los libra de todas sus angustias. Salmo 31. Entonces, vamos, entonces, estamos aquí en el cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando sus padres introdujeron al niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque he visto la luz que ilumina a los pueblos. Simeón dijo a María, Este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 35. Señora María, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Amén. Amén. Que la cobertura de Dios infinita y de la misericordia de esta Santísima Trinidad y de nuestra Madre Santísima, cubra a toda Venezuela y a todas las naciones del mundo. Amén. Señora María, una bendición para usted. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Dios me la bendiga. Amén. Bien, queridos amigos, en esta jornada de oración del rezo del Santo Rosario, Radio Natividad, que abre sus micrófonos a través del 0276-343-1662. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Buenos días. Habla con Jonathan Ramírez de la unidad vecinal. Amigo Jonathan, desde la unidad vecinal. Vecino, Dios me lo bendiga. Amén. Igualmente para usted. Jonathan Ramírez. Amigo Jonathan, estamos ya en el quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido allá en el templo. ¿Por qué vamos a pedir, amigo Jonathan? ¿Cuáles son las intenciones para este quinto misterio? Bueno, como primero pienso que hay que agradecerle a Dios de todas las cosas que nos da diariamente, la familia, el alimento, la salud, el hogar, el trabajo, tantas cosas que antes de pedirle hay que bendecirle y darle gracias. Gracias. Y bueno, también por toda esta situación difícil que está pasando en nuestro país con la nueva pandemia, que está trayendo tantos problemas a nivel de salud, también para que en eso encomendemos a aquellas almas que han fallecido debido a esa situación. Y bueno, por nuestro país, para que se libre de todas esas situaciones, para que todos unidos en oración con Dios podamos salir airosos de todas esas situaciones. Y bueno, el mundo entero para que se una en esta oración para la salvación y la sanación. Que decretemos en el nombre de Jesús y de María Santísima la sanación y la eliminación de todo poder del mal sobre nosotros y el mundo entero. Amén. Vamos a pedir también por los privados de libertad. Esas personas que están esperando también que se imparta justicia en cada caso especial, que el Señor coloque delante de ellos ángeles, que le abran las puertas y se consiga pronta respuesta a sus requerimientos de justicia en cada caso en particular. Pedimos entonces también por los privados de libertad. Dígame, amigo Jonathan. También por los ancianos, los niños de la calle, por la misma iglesia, por el Santo Padre, por tantas necesidades familiares y el agradecimiento principal a Dios por todo lo que nos da. Amén. También pedimos por aquellas personas que están atendiendo a los enfermos en las casas. Para que el Señor les dé mucha fortaleza, perseverancia, sabiduría, porque es bastante fuerte la situación que estamos pasando. Sí, públicamente vamos a encomendar a las personas que trabajan en el hospital central, en el hospital del seguro. A todos los encargados. Sí, que hay mucha gente que de verdad se esmera en dar un buen trabajo para ayudarnos a todos los que necesitamos en algún momento del hospital, del seguro, bueno, cualquier centro médico. Médicos, médicos, personal de enfermera, auxiliares, todos los prestadores del servicio de salud. Todos. Mucha fortaleza, mucha sabiduría, mucha paciencia, mucha misericordia para ellos y que el Señor los siga. Bendiciendo en este llamado hermoso que han tenido de estar en el servicio de prestación de salud a los demás. Oramos por ellos también entonces en este quinto misterio de gozo. El joven Jesús, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 43 al 52, el niño Jesús perdido hallado en el templo. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron, al final, volvieron su búsqueda a Jerusalén. A los tres días lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros y doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús contestó, ¿no sabían que debía estar en casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaret, Jesús vivía sujetos sus padres y crecía en sabiduría humana. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 43 al 52. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en tu Santísimo Parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, hacednos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Letanías a la Santísima Virgen María, Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Ten piedad de nosotros. Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre sin mancha Madre que ha permanecido siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudente Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Morada del Espíritu Santo Morada Llena de Gloria Morada del Todo Consagrado a Dios Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Amparo de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Ruega por Nosotros Reina de los Profetas Ruega por Nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por Nosotros Reina de los Mártires Ruega por Nosotros Reina de los Confesores Ruega por Nosotros Reina de todos los Santos Ruega por Nosotros Reina concebida sin mancha del pecado original Ruega por Nosotros Reina elevada al Cielo Ruega por Nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piada de nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios No exprese las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos siempre de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria y de bendición Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Para que seamos dignos de alcanzar y de gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a ofrecer ahora esta salve Por la salud del Santo Padre el Papa Francisco Por la salud de todos los sacerdotes De todas aquellas personas consagradas a Dios Para que el Señor les dé Fortaleza y perseverancia en este llamado Decimos entonces Dios te salve Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos guimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Ofrecemos noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes madre mía Y danos tu santa bendición Que lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amigo Jonathan Una bendición para usted Para toda su familia Amén Y una bendición para toda la audiencia de la Unidad Vecinal Dios me lo bendiga Jonathan Gracias por participar Bien queridos amigos Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Continúen en sintonía de Radio Natividad Y su participación en el rezo del Santo Rosario Chao Dios lo bendiga Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario